hola bienvenido quieres montar tu propia agencia de viajes en perú mi nombre es julio y voy a ser tu guía en este vídeo te gusta viajar trabajar cara al público y además buscas un negocio rentable y estable a la vez en este vídeo de tan solo tres minutos te dejaremos claro cómo hacerlo pero antes romperemos algunos mitos rosa nuestra experta en leyes nos ayudará hola soy rosa y te ayudaré a resolver las principales dudas legales no es cierto que cueste dinero montar una agencia de viajes en perú es gratis no es cierto que necesites 200 mil soles disponibles ni aportar tu casa como aval ni estar bajo el paraguas legal de otra compañía si es cierto que necesitas inscribir tu empresa en la sunar para obtener el registro único de contribuyente y deberás acogerte al régimen general de impuesto a la renta para conseguirlo necesitarás tramitar la obtención de la licencia de funcionamiento de tu empresa ante la municipalidad correspondiente inscribir a tu agencia en el licencia como se trata de una agencia de viajes hay que cumplir los requisitos establecidos en el capítulo 4 del decreto supremo 0 26 2004 no te asustes por los tecnicismos legales ni por el papeleo la licencia siempre se concede sí o sí hola de nuevo aclarado el tema legal te contaremos una breve historia con la que es muy probable que te sientas identificado no pierdas detalle érase una vez cinco emprendedores juan de 22 años rebeca de 29 años ana 36 años esteban de 45 años sin luisa con 55 años todos tenían vidas distintas y sólo una cosa en común sin darse cuenta los cinco tenían el mismo objetivo cumplir con las tres pes del emprendedor perfil personal profesional y patrimonial el perfil personal es que te guste lo que vas a hacer el perfil profesional es que tengas unos conocimientos mínimos el perfil patrimonial es que tengas dinero para hacerlo bajo estas premisas en su subconsciente navegaron en internet en webs y más webs para emprendedores y los cinco llegaron a la misma conclusión el negocio ideal para su nuevo proyecto de vida sería su propia agencia de viajes entonces comienza la búsqueda las dudas qué tipo de agencia quiero montar podré hacerlo yo sola qué empresa es la ideal para ayudarme en esta tarea freelance agencia online física mayorista minorista franquicia grupo de gestión producto propio mi propia marca las mil y una opciones para volverse loco los mil y un nuevos conceptos difíciles de analizar para el ojo inexperto finalmente cada uno tomó su decisión basándose en sus posibilidades económicas un año más tarde te gustaría saber cómo les fue a nuestros emprendedores haz clic en el botón bajo este vídeo elige la fórmula que más se adapte a tus posibilidades y descubre el final de su historia ya